Bueno, estas son imágenes que nos envió un vecino que nos habían quedado pendientes y pedimos disculpas por eso. Tiene que ver con la llegada de los Reyes Magos a Patagones, que una vez más bajaron desde el Cerro de la Caballada, fueron por Calle Colón hasta la Plaza Villarino. Estas son imágenes de todo lo que ha sido ocurrido, también pueden ver aquí un par de videitos que nos enviaron. Les agradecemos por el gesto de hacer esto por los chicos y también por haber enviado este material a Mapuchito Noticias. Así que gracias por eso y los invito a compartir todo este material de la llegada de los Reyes Magos a Carmen de Patagones. ¡Chau! 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 decile, a lo vamos a saludar decile, chau decile Belu